¡Viva el solucionado! ¡Viva el solucionado! Padres de familia del Colegio Héroes del Cenepa del sector de San Isidro del distrito de La Joya realizaron un plantón en los exteriores del gobierno regional, exigiendo que se culmine los trabajos de construcción de nuevas aulas. Luis Mesa Paredes, teniente alcalde, precisa que la región paralizó el proyecto debido a la reducción del cano en minero, excusa que es rechazada por los pobladores. Nosotros, las obras están concluidas en un 81%, falta más o menos el 19%. Nos falta la terminación del salón de uso múltiple, la sala de laboratorio, la sala de cómputo y los nuevos servicios higiénicos. Ellos hemos tenido varias veces, los padres de familia se han hecho presentes una delegación para conversar con el gobierno regional y el señor Berlín Mendoza nos dice que se han paralizado las obras por lo que les han recortado el presupuesto del cano minero. Exigieron al presidente de la región, Juan Manuel Guillén Benavides y a los funcionarios que no se jueguen con las necesidades de mil escolares que esperan que se concrete el proyecto que desde el año 2012 contó con el dinero para que se ejecute en un tiempo de 12 meses. Pero yo tengo entendido que el recorte del presupuesto del cano minero es para las obras que van a venir a partir del año 2014. Esta obra que estamos reclamando a los padres de familia ya ha estado presupuestada, ya ha estado en licitación y el dinero ya ha tenido que estar depositado en su culminación. Ahora, ¿ustedes qué le exigirían al presidente regional? Bueno, le exigiríamos al presidente regional la ejecución, la continuación de la obra hasta su totalidad, hasta la terminación de estas obras. Asimismo, Mesa Paredes manifestó que existen varios proyectos en instituciones educativas de las ocho provincias que fueron paralizadas por el gobierno regional, con la misma excusa del recorte del cano minero. Por ello, no descartaron que esto sea una estrategia política por parte de las autoridades. Ahora, el gobierno regional tengo entendido que el 3 de julio ha aprobado la ampliación de un presupuesto de 450 mil soles. Tampoco no ejecutan la obra para la culminación. Los padres de familia señalaron que si el gobierno no cumple con sus exigencias, el alumnado de nivel primario y secundario dejarán de asistir a clases para realizar otro plantón en las oficinas de la región.